Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Hasta ganando había mucho que criticar, es verdad. La verdad es que se metió en problemas Ecuador. Hubiera sido un partido más tranquilo. El empate transitorio en el primer tiempo creo que los sacudió. Y eso es malo porque creo que si hay una convicción de juego, el Ecuador podía haber seguido, pero se maltrató a la pelota, se maltrató al propio equipo, se cayó en demasiadas confusiones frente a un equipo que solamente amontonaba gente atrás. Creo que el jugador más destacado de Honduras es sin duda el arquero. El arquero tuvo que soportar un aluvión de llegadas, centros y centros, remates, búsquedas incesantes de muchas cosas. Me parece que la idea madre del partido no estaba mal. Yo creo que llevó a Consamierto, hicieron buenos minutos. Creo que el mismo Valencia, fuera que se comió tres goles, estaba haciendo su partido. Me parece que el primer tiempo que se comió tres goles, fue superior a su segunda mitad. Creo que Páez también estaba haciendo lo que de él se espera, no tanto de Franco. Y a Grosso se reía acá, Cleber. La verdad que tiene una forma de ver fútbol que hasta nos hace reír. Cuando apenas llegó a Grosso, amarilla contigo. O sea, eso a él, por decirlo, lo cabrea así, pero menos se sonríe para no ponerse a llorar. Pero bueno, acá estamos para decirles que el jugador por lo menos ganó. Creo que no debió haberse complicado tanto el partido como Honduras. Honduras es un equipo elemental, un equipo tan bajo como Bolivia. La única diferencia es que Honduras tiene jugadores negros que son potentes, son fuertes, aguantan esto. Y en cambio... Un poquito más que Bolivia. Claro, en cambio Bolivia, tú sabes, son jugadores físicos enriados, son hasta chiquitos. Acá sí había talla, pues acá había fuerza, había como chocar. Y Rueda, que ya sabemos cómo él dirige, él tiene buen fútbol ofensivo, pero cuando es defender, mete todo el carro atrás. Y es lo que hizo el día de hoy. Y casi se sale con el resultado, que habría sido beneficioso para ellos. Y a nosotros creo que le hubiera incrementado alguna línea más de crítica. Por lo menos se ganó. Y me alegra que Capi haya hecho el gol, porque él es el que nos metió problemas con su jugada, que no es propia de un jugador de ese nivel ya. Acaba de venir jugando dos finales en Europa y ganaron a Bundesliga invicto. Como que no está para eso, o sea, él debería ser más rozando la perfección. No podría, en un acto nervioso, por más que sea un amistoso, cogerle la camiseta a otro porque no le voy a llegar. Y que no hay más jugadores, digo. Creo que él nunca lo vio a Pacho, que estaba ahí. Estaba ahí y Pacho ya iba a ganar esa pelota por talla, por estar más prevenido, porque tanto Moisés Caicedo como Incapié caen en esa jugada porque están con la boca abierta. ¿Sabes qué? A mí me molesta mucho. No es que me crea experto en juego aéreo, pero yo que soy patucho, a mí no me hacen eso. Yo meto el cuerpo, yo hago algo, pero no dejo que la pelota botee. Y para como lo que botea, hace el penalti. O sea, la jugada de por sí es un blooper. Esa es la verdad. Es un blooper. Más aún para el nombre de Incapié. Tampoco es que digo que es un jugador perfecto, pero en esa jugada por gusto se metió en problemas Incapié y todo el equipo. Y terminó en duras sonriendo. Hasta ellos pensaron que se le hubiera empatado. Ahora por último, mejor que pase ahora. Sí, yo sé, pero no dejo pasar, no dejo pasar, pero ya pasó. Y fue Incapié que por lo menos enmendó algo la plana, ¿no? Haciendo el gol de un partido amistoso que hay gente que quería. Es día del padre, lo menos que se podía era tener una victoria. Bueno, se consiguió. Y así con preocupación, con dudas, que también hay otra. Después de haber ganado hasta incluso Argentina a los tres amistosos y a ir a hacer un papelón en la Copa América. Bueno, se salda con una derrota y con dos victorias. No se convence, pero el grupo está como para tratar de hacer daño. Primero con Venezuela, después con Jamaica, después con México. Ninguno de los tres son deslotados, pero como siempre digo, el técnico Batista de Venezuela también está esperando a aprovecharlo a Ecuador, así como nosotros queremos aprovechar a Venezuela, que históricamente es un equipo chico de Sudamérica y que últimamente está jugando mejor. Jamaica no es una potencia de la CONCACAF. Y México dicen que está en problema. Así que, Luis Martín, así vamos. Pero no medimos realmente la evolución del fútbol venezolano. Simplemente hablamos del país. ¿Por qué esta Venezuela que vamos a enfrentar ahora no tiene nada que ver con la Venezuela de otras épocas en que se le ganaba con algo de facilidad? Estos no son pan de entrega. Yo creo que no. Y cada vez que hay este análisis yo lo escucho y me sonrío porque yo digo lo mismo que pensamos nosotros. Y está bien que lo pan de entrega. No. Ese amigacho de mi pan. Sí. Qué bueno. Yo siempre hago el mismo ejercicio. Ellos también piensan lo mismo. Por ejemplo, si hay una potencia. Es que no sabemos lo que piensa Jamaica. Hay una potencia. Sí. Los jamaiquinos también han de pensar que... Los jamaiquinos son equipos que creo que ni se molestan en pensar. Simplemente van a competir y se les sale bien a buena hora. Pero yo he visto participaciones de Jamaica y que no son muy vergonzosas ni lamentables. Son peleadores, son jugadores rápidos, son jugadores muy fuertes. Entonces allí puede ser que le ganes pero no vas a encontrar ese famoso pan de entrega. Y lo que más me preocupa es que esto se hace como Vox Populi y todo el mundo lo repite. Y que a Venezuela se le tiene que ganar hasta por obligación. ¿Por qué? ¿De cuándo acá? No, pues si antes le ganábamos puede ser. Pero no es que está permitido solo para nosotros evolucionar en el fútbol internacional. Tenemos muchos jugadores en el exterior. Los venezolanos también. Y todos están afuera. Y todos están afuera. Entonces algunos incluso están... En equipos menores que los nuestros, pero están. Pero a ver, a mí me dicen, y quiero entrar en esta discusión con ustedes si quieren meterse, que esta es una generación dorada del fútbol ecuatoriano. Es en serio. Oye, hoy día escuché un concepto por ahí diciendo que tenemos los defensas más hábiles del... Mentira. ¿De qué? De la selección. Mentira. De la historia del fútbol. Yo... Mentira, mentira. Yo he visto mejores defensas. Yo mientras veo jugar a William Pacho, yo estaba pensando... Yo lo pongo a Olger en este, en este, en este nombre. No, porque también usted puede... No, es que me lo pongo mal, eso pesado. No, 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 no. Es que sabe que yo lo he escuchado y dicen que estos son los mejores jugadores de la historia del fútbol ecuatoriano. Y es otra cosa. Entonces, ¿cómo no voy a entrar en esa discusión? Olger y Iván. El piquetero está por allá arriba, no sean así, no sean malos. Olger es otra vaina. Entonces, hablan que no podemos desperdiciar y que estamos desperdiciando con Sánchez Vaz una generación dorada. Antes lo pensaba, ¿dónde entran? Yo me acuerdo en Chile, en el 91, que no pudiste ir por la lesión. Yo recuerdo haberlo visto filas, filas de chilenos pidiéndole a todos los favores de Quiñones. No es que ya lo conocían de la anterior Copa América, lo conocían del Vasco Dagama. O sea, era una figura... Cuenta la leyenda. Yo no sé si esto es tan real, Pato, flaco, que cuando el Real Madrid vino a buscar a un saguero central, un scouter, parece una leyenda urbana, no sé hasta dónde sea real. Yo fui... Pero el que vino a ver al central, dijo, a ver, el mejor que vi fue Quiñones, pero no vamos a llevar a un ecuatoriano. Pero no vamos a llevar a un ecuatoriano, tenemos que llevar a... y se llevaron a Rocha. A Rocha y perdieron los campeonatos. A Ricardo Rocha se lo llevaron. Y no pasó nada. Entonces, era una época en que las puertas estaban clausuradas, no cerradas, clausuradas, para el fútbol ecuatoriano. Solo estaba Ángel en Brasil y Álex en México. Ahora se va cualquiera. Y pónganse bravos si quieran. Pues se va cualquiera al exterior. Porque me dicen que estos son buenos, los que juegan, juegan por ahí. Algunos, Martín, que es malo, dicen, parece la propaganda, si se van, vuelven. Algunos sí. Algunos sí. Si se van, vuelven. Pero bueno, lo que nos toca es analizar lo que hemos visto en tres partidos. ¿Verdad? En tres partidos para ver cómo vamos a encarar el inicio de una Copa América, en la que incluso mucha gente, la que yo escucho, reclaman. No solo participaciones, sino que reclaman ya conseguir objetivos. Y yo le digo, ¿y dónde está Brasil? ¿Deben ganar la Copa América? Sí, sí, señor, porque tenemos la generación dorada. Yo le digo, ¿y dónde está la actual campeona de la Copa América y del mundo? ¿Y cómo queda esta generación de Colombia que también tiene buenos jugadores y Brasil y todos los aspirantes? Entonces, mirad, y nos estrellamos, porque condicionan o quieren condicionar a la presencia de Sánchez Vaz con los resultados. Hablamos que tenemos que pasar a la primera fase. Yo no sé. Yo vi jugar a México contra Brasil. No vi el partido que lo volvió Uruguay. No lo vi. Suplente. Ok, si fue con suplentes, por ahí puedes encontrar la razón. Pero yo lo vi jugar contra Brasil. Tampoco Brasil estaba con todos sus titulares. Pero lo arrinconó allá y le empató el partido. Lo termina perdiendo solo al final con un gol ya en el tiempo extra de Hendrik. Pero no es una selección mala como para decir que está jugando mal y que le podemos ganar. Que tenemos la obligación de conseguir 9 de 9. Y que se lo condicionará Sánchez Vaz teniendo en cuenta cómo nos vaya en la Copa América. Si quedamos eliminados en la primera fase, tienes que irse. He escuchado eso. Y digo, ¿y esto sale de federación o sale de acá? De los cuartitos donde se hace comentario. Sale de acá. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de cautela y tranquilidad para emitir comentarios. Y tenemos que ser realistas con lo que hemos visto en estos tres partidos. Que son la antesala de lo que se viene la próxima semana. ¿Y qué nos dejó el partido contra Argentina? Que contra un grande no estamos para competir de igual a igual. ¿Es así o no es así? Porque salimos, y pueden culpar al técnico, si quieren hacerlo. Salimos a jugar contra Argentina solo a defender. Yo no sé si salimos a proponer y también a defender cuántos goles nos clavó. Pero esa postura que adquirió la selección, nos permitió no ser goleados. Que tampoco es ganar un partido, ¿no? Pero, ¿cómo quedas de cara a otro encuentro si pierdes unos hijos o si pierdes tres a seis? Después con Bolivia, que es la otra cara de la medalla, pero completamente diferente. Te ponen al campeón del mundo y después te ponen a la peor selección de Sudamérica. Tienes que jugar un poco mejor. Eso es obvio. Y hasta desde la parte mental, el nivel sube, la autoestima crece. Pero yo quisiera que esa autoestima crezca cuando se juega con selecciones poderosas como la argentina. Y hoy contra Honduras, en la que supuestamente le habían dicho al flaco que hoy ponían al once que va a jugar contra Venezuela. Eso dijo Sánchez Vaz. Ok. Entonces está bien, vamos a creerle a Sánchez Vaz. Eso lo vimos recién la próxima semana. Y entonces después, tampoco le creo. Yo no creo variar. Después de lo que vi hoy día, la alineación titular, dudo que sea la misma, pero eso fue lo que él dijo. Pero es que yo no sé, a ver, si los que jugaron hoy no son titulares. ¿A quién de los que saltaron como titular los cambiamos por unos que estuvieron en la banca? O sea, hay un par ahí que son discutibles. ¿Para el franco? Franco es uno. ¿Y por quién? Grueso. O sea, que es el más habitual ahí partido. No, pero es que el partido es de su lado. No, no, pero si hubo contra Argentina. Pero espera tu partida. A mí me parece que contra Argentina, mira, yo como técnico, contra Argentina yo no voy a poner a uno que no crea que tenga capacidad. Para enfrentar a la campeona del mundo. Ah. A mí me parece que yo no voy a dar ventaja, ventaja entre comillas. Basta con enfrentar a una selección poderosa que no nos metió a todos los bravos. Que no jugó Messi al inicio. Ni tampoco Macalister, ni Fernández. No jugaron. Otamendi, no sé si será titular, yo creo que Otamendi es titular. Otamendi es titular. No sé si tal y a pico, bueno, yo haría mucho los generales. Otamendi es titular. Pero no jugó, pero jugó a cuña. Juego, pero jugó a cuña. Me gusta nombrar siempre. No sé, yo no sé, yo no sé cómo quedamos, cómo quedamos nosotros de cara a lo que se viene después de haber jugado el tercer partido frente a una selección que no está del nivel de Argentina, pero tampoco es Bolivia. Un poquito más que Bolivia, nada más. Y hoy le ganamos sobre la hora, ya con un gol casi al quecho, como dijo alguien por ahí, ya al quecho, en el largo. Después de haber hecho toda esa mezcolanza y las variaciones que le dio la gana Sánchez, vas y entra tú y anda tú y anda tú y anda tú. Y Rola hoy anda de delantero punta, lo que sea. La selección ecuatoriana se ha impuesto dos a uno, pero dejando más dudas que certezas. Me parece a mí, increíble. Mira, el fútbol no hay. El fútbol tenemos poco, que es de lo que estamos hablando, de lo que hablábamos con Gerardo en la transmisión también, y de lo que está hablando Pato y Cleber. A mí realmente no me hubiese importado el uno a uno, siempre y cuando se hubiese visto una mejor muestra de fútbol. Pero es que todo va de la mano, si hubiésemos tenido una mejor muestra de fútbol sustancial, no de chispazos, no de momentitos, no de individualidades, sino sustancial, integral. El resultado hubiese sido hasta otro, más cómodamente ganado por parte de Ecuador, porque una cosa va jalando la otra, todas van concatenadas. En el momento que tú tienes un buen rendimiento, pero buen rendimiento de verdad en un equipo de fútbol, esto se va traduciendo en resultados más tarde o más temprano. Eso es lo que Ecuador no está teniendo, porque resultados sí le han aparecido. O sea, nadie le puede negar a Sánchez Vaz. En 15 partidos Sánchez Vaz ya consiguió otra victoria. Pero después, todo esto tiene que pasar por un análisis más profundo. Numéricamente es el técnico de mejores resultados en la historia del fútbol ecuatoriano. Pero después hay que escarbar y ver contra quién lo hiciste, quiénes fueron tus rivales, qué nivel que dieron, bajo qué contexto se hubo cada partido. Y cómo se consiguieron las victorias. En todos esos aspectos, Ecuador ha conseguido cosas que han estado distantes de lo colectivo. El otro día ha sido un ejercicio, no sé si era aquí en el programa con Benny Pato, creo que no. Pero la pregunta era, ¿cuándo hemos jugado un partido bien de la mano de Sánchez Vaz? Nosotros decimos, y no encontramos, no encontramos, encontramos fue ráfagas, encontramos fue momentitos. Pero partido completo, en donde tú terminas el encuentro y te vas tranquilo y satisfecho a tu casa, eso no ha pasado. Y en cambio comparamos con Alfaro, y Alfaro tenía algunos. Y Alfaro tenía algunos, a ese que putearon, a ese que insultaron, que lo votaron, que dijeron que no lo querían ver más acá. O sea, ese ahora muchos lo están extrañando. Pero no tanto por lo que Alfaro pueda llegarte a producir, sino más bien por lo poco que te ha producido el de acá. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita Ecuador? Fútbol. Yo le discutí acá a mis compañeros, porque, bueno, a final de cuentas lo mío es una visión, y solo el tiempo dirá qué tan aprobado o desaprobado puede estar esto, porque la realidad contra la realidad no se puede pelear. Pero yo creo que Sánchez Vaz ya tiene en su cabeza, para bien o para mal, un equipo titular. Nos lo ha dejado ver, no es algo que esté escondido. Él no lo ha dejado ver en los últimos 14, 15 partidos que ha jugado. Él ya nos ha dejado ver lo que tiene en mente. Luego de eso, también está claro lo que él quiere hacer, cómo quiere hacer que su equipo juegue. Pero después de poner un equipo titular y querer hacerlo jugar de una manera, está de que el equipo pueda jugar de esa forma. Y es ahí donde nos caen. Porque, a ver, todos creo que estamos de acuerdo que Domínguez es el arquero titular de Ecuador. Los cinco de atrás es ocioso recitarlo. Sabemos que están los mismos de siempre. Preciado Pacho, Incapié, Torres y Pervis Estupiñán. En la media cancha, para mí, por habitualidad, siempre que ha estado disponible, ha sido grueso como Isés Caicedo. Después podemos discutir que hoy en día no sea grueso, sino Ortiz por rendimiento, pero el habitual ha sido grueso. Y arriba, Páez, Rola y M. Díganme que ese no es el equipo titular de Ecuador. Esos son los de siempre. Con los que, cuando puede contar con ellos, en partidos oficiales, ellos son. O sea, después está la otra cosa, si creemos que son los adecuados, si nos gustan o no nos gustan. Esa es otra historia. Pero el técnico nos ha dicho, mira, este es mi once. Esto soy yo. Ahora, después de cómo está alineado el equipo, qué es lo que quiere hacer. Yo también se lo entiendo al técnico, porque lo hemos visto. Él intenta que, por ejemplo, su línea de tres quede protegiendo atrás para disparar a sus dos carrileros. Él siempre quiere buscar, en este caso, que lo que generen, sobre todo, Moisés Caicedo, con algún otro volante en la media cancha, sea verticalidad pura para poder habilitar a los tres de arriba. Sabemos lo que hace Kendrick Páez y Rola Rodríguez, que es trabajo diferente totalmente el uno del otro, pegados a Ener Valencia, para que puedan crear una diferencia en cuanto a funcionamiento que le pueda dar variedad al número nueve, que en este caso es Ener. O sea, en líneas generales, hasta sabemos lo que quiere hacer. Pero le sale. Esa es la vaina. No le sale. Para ahí es donde viene el... Para esculparlo un poco al técnico, porque no todas las balas deben ser para el técnico. No, yo ni le estoy disparando, si quieres. Como están faltando seis días, yo me pongo el pellejo de ciertos jugadores importantes del equipo titular. Y estuvieron hoy de titulares, creo que van a estar presenciados. Somos seis Caicedo Páez. Tengo la esperanza que, siendo un partido en otro nivel... En ellos reposa el fútbol. Sí, es que los vi bajos, más o menos cuando empató Venezuela. Ya no los vi como al principio del partido. Yo creo que son humanos, son humanos. El día sábado va a ser el mismo calor, y creo que más en California que acá en la costa este. En Connecticut. Lo digo porque esta gente es humana, y me parece, me parece que cuidaron piernas, que cuidaron físicos, que cuidaron una lesión. En más, tú detectaste que cuando lo estaban atendiendo a Yeboa, en el primer tiempo, conversó con uno de los masajistas de Páez. Creo que tiene algún dolorcito, algún problemita. Moisés Caicedo creo que también tuvo algún problema en uno de los partidos anteriores. O sea, esta gente tiene miedo, que justamente está el estadio Levi's. Este estadio fue de una final de Super Bowl hace poco. Un estadio hermoso, realmente gigantesco, en Santa Clara. Y yo creo que sí hay miedo en el cuerpo de faltar al partido. Y como Honduras pegó ante la venia del pariente, ¿cómo es el nombre de Cornejo? Ismael, Ismael Cornejo, el árbitro. O sea, yo creo que hubo un poco de guardar un poco las herramientas. Después, ¿cómo es el asunto? Es sábado, miércoles y fin de semana. O sea, es seguidito, ¿no? Seguidito. Entonces, como son los últimos días, me parece que sí recogieron un poco las piernas. Hubo jugadores que sí las metieron con todo. Pueden ver, seguro, tiempo despreciado. Le fue con todo, sin demasiado éxito. Pero arriesgó más. Siempre arriesgaron Yeboa y Sarmiento, que una de esas sienten que no son titulares. Eso es lo que me pone en duda de quiénes van a asaltar el próximo sábado. Es que ellos no son titulares. Porque, exacto, o sea... Los titulares son países. Ellos sí nos noté que hasta cuando estuvieron... A mí me sorprendió que salga Yeboa. Yo creo que él tenía cuerda para seguir jugando en este partido. Y la entrada de Minda no la entendí. Estaba quedándose en la raya para que Preciado se vaya. Llevó a juega como jugador que no se siente titular. Así es. ¿Cómo juega un jugador que no se siente titular? Con todo. Estoy nombrando... Estoy nombrando por eso a los dos titulares que yo noté que guardaron algo. Porque... En el supuesto seguro. Son seis días en donde... Seis días es poquito en caso de que tengas... A ver, cuéntanos... ¿Qué es lo más peligroso en seis días? Una contractura, ya no juegas. Por ejemplo... En un torneo tan corto, dependiendo del grado hasta te pierdes. Claro. Un trauma, o sea, un golpe fuerte en el femoral, no juegas. O sea, son algunas, sin ser lesiones graves. O sea, seis días son seis días. No es nada. No es nada. Y para colmo hay viaje, hay que cambiarse de residencia al otro lado. O sea, ellos estaban pensando más en el partido. Me dio esa impresión. O sea, para escupar un poco el test de... Porque todo eso lo tenemos que meter en la olla para explicar por qué el plan del español no sale. Porque también hay algunos jugadores, no es que atinan para atrás, sino que se asustan de la posibilidad de no estar. Porque el partido principal es con Venezuela. En este momento el partido principal es con Venezuela. Después tendrá que empezar en Jamaica y después en México. Pero el primer partido, el debut, es importantísimo para todos. Pero ¿sabes qué pasa, Pato y Cleber? Que por lo menos a mí hoy día, por lo menos hoy que estamos compartiendo esta transmisión, A mí me parece que el problema no pasó hoy día tanto por cuidado de piernas. Que sí fue evidente. Sí fue evidente. Bajaron. 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 Yo, a mí lo que me preocupa es que hay momentos de partido en donde yo no veo el juego colectivo. Y eso es lo que me preocupa. Hay espacios en un partido de fútbol en donde la única forma de poder resolver una jugada es el trabajo en conjunto. Si no resuelves en conjunto, en colectivo, la jugada no sale bien. Y hoy, por ejemplo, vi mucho eso en el partido. Que claro, te lo esconde un rival como Honduras. Como es Honduras el que está al frente, un rival extremadamente débil, con muchas carencias. Hasta se nota que tú tienes buen manejo de pelota. Pero realmente juego, libreto de conjunto, trabajo de equipo, no está, no aparece. Tocas muy bien la pelota en tres cuartos de terreno. Pero cuando hay que ir ya para adelante y hay que resolver, hay que hacer que la elaboración termine en una situación de gol. Ecuador no presenta esa variedad, no te ofrece ese escenario. Y es ahí donde me preocupo. Porque claro, frente a un rival como Bolivia o como Honduras que te permite tocar la pelota hasta tres cuartos de terreno con libertad, tú maquillas lo que te falta. Porque hasta ahí estás y resulta que terminamos el primer tiempo y Andrés Morales te dice que hay 73% de posesión de pelota. Vacancísimo, todo chévere. ¿Y cuánto de ese 73% de ocasión de dominio de pelota se transformó en situación de gol en el primer tiempo? Ojo, ojo, situación de gol que se haya producido de un colectivo, no de una individualidad. Te digo, hablando de situación de gol, fuera de los tiros, todos los tiros de Valencia fueron afuera, ¿no? Los tres. Pero el arquero Mengíbar tiene tres tapadas en el primer tiempo y tiene cuatro más en el segundo. Son siete. Sí, pero espérate ahí. Y todas pudieron ser golas. Todas pudieron ser golas. Es que eso no es lo que pregunto, porque eso sí es evidente. Las siete se dieron. Claro. Y además las que se fueron afuera. ¿Cuántas vinieron de la colectividad? Eso es lo que a mí me preocupa. La colectividad es un poco relativo. Porque en el primer tiempo, pero es que aquí viene el análisis. En el primer tiempo tengo 73% de posesión de pelota. Y creo tres ocasiones de gol. Una se va adentro. Después tenemos el cabezazo de Enero Valencia, un chance forzado, que es producto de un centro por el lado derecho. Tenemos el remate del mismo Antonio Valencia, que saque al arquero a los tres minutos de partido, que viene de un pase de 45 metros desde la zona defensiva. Eso no es trabajo colectivo. Tenemos, por ejemplo, ¿qué es trabajo colectivo? Que me vengas tocando la pelota de un criterio hasta el otro lado. Un pase de un compañero es un trabajo colectivo. 45 meses a la hora. Sí, es un pase. Ya ahora me vas a calificar un pase. Ahora jugamos así. Un pase de 10 metros, de 5 metros y de lejos es lo digital. Es la jugada individual de Diego. Es la de Diego en el Mundial de México. Porque parte de la mitad había todo el mundo. Por ejemplo, el buen centro que le metió el alemán Yeboah y el cabezazo afuera. Es una jugada colectiva. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.